¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a ver la homogeneidad dimensional, así que comencemos con el video. Homogeneidad dimensional. En las ecuaciones se dice que debe ser dimensionalmente homogéneas debido a que cada término que se tenga debe tener una unidad y en un conjunto debe resultar esa unidad final. Muchas veces podemos encontrar errores o detectar errores antes gracias a las unidades, siempre tiene que dar algo congruente dado que por ejemplo no tiene ningún sentido de que de una unidad de longitud surja una de tiempo. Todos los términos de una ecuación deben tener las mismas unidades. Ahora veamos las relaciones de conversiones. Todas las unidades secundarias se forman a través de combinaciones de unidades primarias, de estas combinaciones es posible realizar relaciones para convertirlas en otras. Por ejemplo, como lo vimos en los videos pasados, la fuerza como el peso se puede escribir como newton y el newton es equivalente a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado o lo que es lo mismo escribirlo de esta manera, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y otra manera de escribir a la fuerza además de newton lo podemos tener como libra fuerza en el sistema inglés, donde la libra fuerza es equivalente a 32.174 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado o lo que es lo mismo escribir libra masa por pie sobre segundo al cuadrado. Aquí podemos poner un punto para saber que se están multiplicando estas unidades. Ambas expresiones se pueden convertir en relaciones. ¿Cómo? Bueno, pues a través de relaciones unitarias de conversión, porque si lo escribimos como fracción tendríamos que un newton es equivalente a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado o lo que es lo mismo escribirlo de esta manera, pero si tenemos un newton y un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, pues esto representaría a la unidad, porque estamos dividiendo la equivalencia. De igual manera en el sistema inglés decimos que una libra fuerza entre 32.174 libras masas pie sobre segundo al cuadrado va a ser equivalente a la unidad, es decir, a 1. Y reescribimos esto con la unidad, 1 newton es igual a 1 kilogramo masa sobre segundo al cuadrado. Esto, como se está multiplicando, puede pasar del otro lado de la igualdad dividiendo, quedando 1 newton sobre kilogramo metros sobre segundo al cuadrado y de este lado tenemos una unidad. Y esto es exactamente lo que tenemos aquí, este 1, pues realmente lo podríamos poner aquí, porque 1 por lo que sea nos da lo que sea y además nos está indicando que es una unidad. Lo mismo con el sistema inglés, 1 libra fuerza es igual a 32.174 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado. Esto lo podríamos multiplicar por 1 y esto, como se está multiplicando pasa dividiendo del otro lado, es decir, 1 libra fuerza entre 32.174 libras masa pie sobre segundo al cuadrado y esto va a ser equivalente a 1, que es lo que tenemos de este lado. Y a esto se le llama relaciones unitarias de conversión. Y estas relaciones unitarias de conversión es algo importante a recordar, porque estas relaciones de conversiones a unidades valen 1 y no tienen que ser unidades. Esto puede ayudar dado que se puede poner en cualquier cálculo para convertir unidades de manera adecuada, como lo veremos en los siguientes vídeos de la lista de reproducción, que si no han visto se las dejo aquí en un link y en la caja de descripción abajo. Pero veamos un adelanto, porque ambas expresiones se pueden convertir en relaciones a pesar de que estemos en el sistema internacional y el sistema inglés escribiéndolo de esta manera, porque estamos de acuerdo que esto es equivalente a 1 y esto otro a 1 y pues si ambos son equivalentes a 1, pues podemos escribir la igualdad de esto es igual a esto. ¿Por qué? Porque ambas son igual a 1, quedando que 1 newton sobre 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1 libra fuerza sobre 32.174 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado y esto a su vez sería equivalente a 1. Y gracias a esto es que podemos hacer conversiones entre unidades no importa el sistema de unidades que se esté empleando, ya sea el sistema inglés o imperial o el sistema internacional o métrico. Si se confundieron un poco en esta parte es porque no vienen de la lista de reproducción y espero que vayan a ver esos vídeos para que quede todo absolutamente claro. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo, si fue así no olviden darle like al vídeo que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye!